Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, say yeah 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 1, 2, 3, 4 Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Y c'est como si, y c'est como ça, es ma chérie Francia, Colombia, me gusta J Balvin, Willy William, te gusta Los DJ no mienten, les gusta mi mente, y eso se fue muy bien No le bajamos, mas nunca paramos, eso es tropado y blanco Y donde esta mi gente, me fue mucho el atento Y donde esta mi gente, say yeah 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 1, 2, 3, 4 Esquina, esquina, de ahí nos vamos, el mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos, y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí, los tengo bailando y rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí, los tengo bailando y rompiendo Y donde esta mi gente, say yeah 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1 ¡Suscríbete!